Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús, te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes y Señor de los Señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor, te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra, mi alma te alaba Jesús Moza adora la iglesia En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Adóralo y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí 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 Y ser formado, vamos adóralo por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, y saca todo lo malo de mí Adóralo y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Oh te adoramos Señor, Espíritu Santo de Dios Cambia nuestro ser Señor Glorificate Padre en nuestras vidas Amado Dios Oh te adoramos Señor Tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria y la honra Esta preciosa noche Rey de Gloria Mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos díselo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos adóralo Mi alma Desfallece Díselo Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Díselo Mi vida no es vida Sin ti Y no hay quien me ama Como tú Como tú Tú Y no hay quien me ama Como tú Como tú Una vez más dice vos Espíritu Santo Que se escuche Iglesia Díselo Quiero confesarte Oh Si Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Adóralo Espíritu Santo Señor Quiero confesarte Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos todos juntos Díselo Mi alma Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Sin ti Y no hay quien me ame Como tú Como tú Como tú Señor Iglesia Adora al que vive esta noche Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos Padre Señor Señor Suena mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Vamos díselo Tú sabes Lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Sánalo Señor Señor Tú Tú eres el motivo Señor Hay poder Hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo Aleluya Te declaré victoria esta noche Amado hermano Porque Dios está aquí Amado hermano Amado hermano Eres tú 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 Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te amo, ahí desciende tu sion una de más, díselo, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sion, dale palmas al eterno, aleluya, oh gracias Espíritu Santo, oh tu pueblo te alaba Rey, tu pueblo te glorifica, dale palmas, dale palmas, no te cansas de alabarle, y hay poder de Dios Iglesia, dale toda la gloria y la honra al que vive, oh Santo, aleluya, hay poder en tu nombre Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido esta noche Espíritu Santo, aleluya, oh quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sion, dale la gloria al que vive, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, declaramos victoria Señor, aleluya, declaramos victoria esta noche, declaramos tu bendición Señor, oh poderoso tú eres amado Dios, aleluya, te damos toda la gloria y la honra Espíritu Santo de Dios esta noche, oh sigue adorando la gloria de Dios, aleluya, oh Dios te va a levantar hermano de ese problema, Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya, cuando salaban su gloria, el me levantará, el me levantará, el me levantará, así dice el Señor, el me levantará, el me levantará, el me levantará, te adoramos Señor, el me levantará, el me levantará, así dice el Señor, vamos díselo, el me levantará, vamos díselo, el me levantará, el me levantará, En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros, oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí, Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Fortalecenos, Señor Me fortalecerá Sí, Señor Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos todos juntos, díselo Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Él me levantará Vamos, díselo Iglesia, adora a Dios esta noche Aleluya Él me levantará Te adoramos Te adoramos, Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias, Señor Yo no sé si usted declara victoria En el nombre de Jesús Declaré victoria En el nombre de Jesús Esta noche Porque hay victoria, Iglesia Hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios En este lugar Hay gloria de Dios, Iglesia Hay presencia de Dios Esta noche Alábale con todo tu corazón Como el Rey del Rey Oh, te adoramos, Señor Y te saltamos, Espíritu Santo Te adoramos, Señor Bendecimos tu nombre, Jesús Porque tú has sido bueno, Padre Bendice a tu Iglesia, Señor En el nombre de Jesús Me acertó ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor Lo que te ofrezco, Señor En el nombre maravilloso En el nombre de Jesús El maravilloso Él es tu Rey Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria Al Rey de Reyes Y Señor de los Señores Oh, gracias, Espíritu Santo 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 Bendito sea tu nombre, Jesús Aleluya El Señor El Señor es mi Rey Mi todo El Señor El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador El creador de los cielos Vamos, díselo El Señor es mi Rey Mi todo Aleluya El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Una vez más, díselo El que me hace vibrar El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma Es nuestro Padre celestial, gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria y la honra Cristo bendito Oh alaba la iglesia, los agradecidos Dale la gloria al que vive Oh gracias Señor, bendito tu nombre Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos, díselo Te adoramos Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Aleluya Aleluya Vamos díselo Gloria al Señor Oh si mi Dios Gloria, aleluya Gloria al Señor Cristo me adoramos mi señor, tú eres santo, tú eres santo, solo tú, solo tú eres santo, adóralo. Oh si mi Dios, y santo mi señor, vamos dice la iglesia, y aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, si mi Dios, gloria al señor, aleluya, y aleluya, y esta es su gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, díselo, gloria al señor, tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres, solo tú eres santo, santo mi señor, solo tú eres santo, santo mi señor, te adoramos, te adoramos, Cristo, Cristo te adoramos, mi Dios, en Cristo te adoramos, tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres, díselo, solo tú eres santo, ahí está la gloria de Dios, y solo tú eres santo, y santo mi señor, una vez más, díselo, tú eres santo, oh si señor, y solo tú eres santo, santo mi señor, dale palmas al rey esta noche, hay poder en su nombre, sigue clamando, sigue clamando, hermano, en medio de la prueba, sigue orando, en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor, Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano, eres el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria, hay victoria en el que vive, alábelo, 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 dale palmas, oh gracias señor, gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia, a los pastores, oh Dios mío, ese tercer volumen, que tú nos estás permitiendo grabar esta noche señor, que sea de bendición señor, para los que van a escuchar el señor, que seas tu ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos señor, Dios no rechaza oración, oración es alimento, nunca vi un justo, sin respuesta, sin respuesta, lo que daré el sufrimiento, basta solamente, esperar, lo que Dios irá a hacer, cuando él levanta sus manos, es hora de vencer, oh alaba, simplemente alaba, díselo, estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza, el escucharás, Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles, manda a sus ángeles, contigo a luchar, él abre puertas, nadie puede cerrar, él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar, y alaba a Dios, Alaba a Dios, Díselo, Alaba a Dios, Alaba a Dios, Alaba a Dios, Alaba a Dios, Cántalo, Alaba a Dios, Alaba a Dios La gente necesita entender Lo que Dios está hablando Y cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Y cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Vamos, dice la iglesia Oh, alaba Simplemente alaba Dios está llorando, alaba En la prueba, alaba Dios está sufriendo, alaba Y no importa, alaba Tu alabanza Él escuchará Y Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba Y alaba a Dios Díselo Alaba a Dios Cántalo Alaba a Dios Adóralo Alaba a Dios Alaba a Dios Adóralo Adorralo Alaba a Dios Alaba a Dios Una vez más díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dale la gloria al que vive y deshidratar Esta noche declaramos victoria Cuando declaramos victoria, aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes Aleluya, hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro Hacedor Señor Este es el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más porque sólo Él me puede sostener No daré mi vida a nadie más que a Él Vamos a adorarlo No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Una vez más díselo No daré mi alabanza a nadie más que a Él sin mi Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria a iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús Hermosa adora la iglesia En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Adóralo Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí 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 Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí 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 Y ser formado por ti, mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh, mi Dios Y saca todo lo malo de mí, adóralo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí, díselo Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y sácalo Y todo lo que no te agrada Y saca el ojo Dale palmas a la gloria de Dios Oh, te adoramos Señor Espíritu Santo de Dios Cambia nuestro ser Señor Glorificate Padre en nuestras vidas, amado Dios Oh, te adoramos Señor Tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria y la honra Esta preciosa noche Rey de gloria Mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos, díselo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos, adóralo Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Mi alma desfallece Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Y no hay quien me ame Como tú, como tú, tú Y no hay quien me ame Como tú, como tú Una vez más dice amor Espíritu Santo Que se escuche iglesia, díselo Quiero confesarte Oh sí Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti adorado Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos todos juntos Y no hay quien me ame Como tú, como tú Y no hay quien me ame Como tú, como tú Sanan nuestros corazones Señor Aquellos corazones que están heridos Cargados Cargados Te adoramos Te adoramos Amén Señor San a mi corazón Mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Sanalo 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 Señor Sanalo Señor Sanalo Señor Sanalo Señor Vamos díselo Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida Dale la gloria iglesia, dale gracias a Él Dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia Dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina Hay poder, hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo, aleluya Declare victoria esta noche amado hermano Porque Dios está aquí Dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya Dios te va a bendecir iglesia Si a mi alma te alaba Señor El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eso Vamos díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución Ahí desciende tución Ahí desciende tución Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución Una vez más Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Porque cuando yo te amo Ahí desciende tución Una vez más díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te amo Ahí desciende tución Dale palmas al eterno, aleluya Oh, gracias Espíritu Santo Oh, tu pueblo te alaba, Rey Tu pueblo te glorifica Dale palmas, dale palmas No te cansas de alabarle Y hay poder de Dios, iglesia Dale toda la gloria y la honra En que vive, oh Santo Aleluya Hay poder en tu nombre Espíritu Santo, bienvenido Bienvenido esta noche Espíritu Santo de Dios Aleluya Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución Dale la gloria al que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria Declaramos victoria Señor, aleluya Declaramos victoria Esta noche Declaramos tu bendición Señor Oh, poderoso Tú eres, amado Dios Aleluya Te damos toda la gloria Y la honra Espíritu Santo de Dios Esta noche Oh, sigue adorando La gloria de Dios Aleluya Oh, Dios te va a levantar Hermano De ese problema Dios te va a dar salida Para ese problema Aleluya Cuando salvan su gloria Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Díselo Él me levantará Te adoramos Señor Él me levantará Adóralo Así dice el Señor Vamos, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos, adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortalecerá Fortaleceros, oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Sí Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Sí Señor Me fortalecerá Él me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos En sus manos me fortalecerá En sus manos me sostendrá Te adoramos Te adoramos Te adoramos Espíritu Santo Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria En el nombre de Jesús Declaré victoria En el nombre de Jesús Esta noche Porque hay victoria Iglesia Hay victoria Hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria De Dios en este lugar Hay gloria Hay gloria de Dios Iglesia Hay presencia de Dios Esta noche Alábale con todo tu corazón Al rey del rey Oh te adoramos Señor Y te exaltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tu ha sido bueno Padre Bendice a tu Iglesia Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia Oh Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda Oh Señor Es alabanza Adoración 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 Lo que te ofrezco Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh Señor Oh Señor Señor, mi alma te alaba, Padre. Te adoramos, Señor Jesús, con todos nuestros corazones, Señor. Tú eres nuestro Rey, nuestro todo, mi Dios. Aleluya, te alabamos, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor, bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. El Creador de los cielos. Vamos, díselo. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. El Creador de los cielos. 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 Te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, te adoramos, díselo, te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, aleluya, aleluya. Vamos, díselo, gloria al Señor. Oh, sí, mi Dios, gloria, aleluya. Gloria al Señor. Tú eres santo, tú eres santo. Solo tú eres santo, díselo. Solo tú eres santo, mi Dios, santo mi Señor. Tú eres santo, tú eres santo. Solo tú eres santo. Adóralo. Adóralo. Oh, sí, mi Dios, santo mi Señor. Vamos, díselo, iglesia. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Sí, mi Dios, gloria al Señor. Aleluya. 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 Guby. Señor, gloria. Ponoца. Tres. Hallunquilsica. Y en la Iglesia de fühptima. Santo, santo mi Señor, te adoramos, te adoramos, Cristo, Cristo te adoramos, mi Dios, en Cristo te adoramos, en Cristo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres, díselo, y solo tú eres santo, ahí está la gloria de Dios, y solo tú eres santo, y santo mi Señor, una vez más díselo, tú eres santo, oh sí Señor, y solo tú eres santo, santo mi Señor, dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre, sigue clamando, hermano, en medio de la prueba, sigue orando, en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor, Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano, eres el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria, hay victoria en el que vive, alábelo, 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 dale palmas, oh gracias Señor, gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia, a los pastores, oh Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche Señor, que sea de bendición Señor, para los que van a escuchar el Señor, que sea suministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos Señor, Dios no rechaza oración, oración es alimento, todo, nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en sufrimiento, basta solamente esperar lo que Dios irá hacer, cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer, oh alaba, simplemente alaba, díselo, estás sufriendo alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza el escuchará, Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar, alaba a Dios, 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 la gente necesita entender, lo que Dios está hablando, y cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando, en silencio, es porque está trabajando, lo que Dios irá hacer, cuando Él extiende sus manos, Dios, es hora de vencer, vamos dice la iglesia, oh, alaba, simplemente alaba, está llorando alaba, en la prueba alaba, Dios está sufriendo, alaba, y no importa alaba, tu alabanza el escuchará, y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles, manda a sus ángeles, contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar, y alaba a Dios, díselo, alaba a Dios, cántalo, alaba a Dios, adóralo, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, díselo, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, adóralo, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, uno ve más, díselo, alaba a Dios, Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dale la gloria al que vive iglesia esta noche Declaramos victoria cuando declaramos victoria Aleluya Donaremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes Aleluya Hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro Hacedor Señor Es el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque sólo Él Porque sólo Él me puede sostener Vamos adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Si mi Dios no daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito a tu nombre Señor Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Por ti, y saca todo lo malo de mí, 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 yo quiero estar, y saca todo lo malo, y saca todo lo malo de mí, 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 Significate, Padre, en nuestras vidas, amado Dios, oh, te adoramos, Señor, tu iglesia te alaba esta noche, Señor, tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche, Rey de Gloria, mi alma te alaba, Señor. Señor, Espíritu Santo, quiero confesarte, hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti, vamos, díselo, Espíritu Santo, quiero confesarte, hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti, vamos, adóralo, mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti, mi alma desfallece, díselo, mi vida no es vida sin ti, y no hay quien me ame como tú, como tú, tú, y no hay quien me ame como tú, como tú, como tú, una vez más, díselo, Espíritu Santo, que se escuche, iglesia, díselo, pero, oh, sí, Señor, hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti, adóralo, Espíritu Santo, quiero confesarte, hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti, vamos todos juntos, díselo, mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti, mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti, sin ti, no hay quien me ame como tú, como tú, como tú, como tú, tú, y no hay quien me ame como tú, como tú, como tú. Señor, aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados, Señor, esta noche declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret, dale la gloria, dale la honra al Rey, oh, santo, arriba y ama, santa la basama, hay poder en su nombre, dale gloria, dale gloria, dale gloria al Padre, dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo de Dios esta noche, adora a la iglesia, adora al que vive esta noche, te adoramos Jesús, aleluya, te adoramos Padre, Señor. Suena mi corazón, mi corazón te está adorando, mi corazón te está clamando, sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor. Mi corazón, mi corazón te está adorando, mi corazón te está aclamando, sánalo Señor, sánalo Señor, vamos díselo Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconderte, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración, te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida, dale la gloria iglesia, dale gracias a Él Dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia Dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina, hay poder, hay respuesta para el pueblo, hay bendición para el pueblo, aleluya Declare victoria esta noche amado hermano, porque Dios está aquí, dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya Dios te va a bendecir iglesia, mi alma te alaba Señor El motivo de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, la fuente de mi adoración Vamos díselo Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, hay desciende fusión, quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, porque cuando yo te adoro, hay desciende fusión, una vez más díselo Aleluya Dios te adoro, dale palmas al Eterno Aleluya Oh, gracias Espíritu Santo Oh, tu pueblo te alaba Rey, tu pueblo te glorifica Dale palmas, dale palmas, dale palmas, dale palmas No te cansas de alabarle y hay poder de Dios, iglesia Dale toda la gloria y la honra en que vive, oh Santo Aleluya Aleluya Hay poder en tu nombre Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido esta noche Espíritu Santo de Dios, aleluya Oh, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria Señor, aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición Señor Oh poderoso tu eres amado Dios, aleluya Te damos toda la gloria y la honra Espíritu Santo de Dios esta noche Oh, sigue adorando la gloria de Dios, aleluya Oh, Dios te va a levantar hermano de ese problema Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya Cuando salaban su gloria Dios, que arrepentía esperanza Él me levantará 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 que me levantará, díselo, que me levantará, que adoramos Señor, que me levantará, adoralo, así dice el Señor, él me levantará, él me levantará, en sus manos me sostendrá, él me levantará, vamos adoralo, díselo, él me levantará, él me levantará, en sus manos me sostendrá, así dice el Señor, me fortalecerá, fortaleceros oh Dios, me fortalecerá, me fortalecerá, sí Señor, así dice el Señor, me fortalecerá, fortalecenos Señor, me fortalecerá, sí Señor, me fortalecerá, así dice el Señor, vamos todos juntos, díselo, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, y en sus manos me sostendrá, él me levantará, él me levantará, Vamos dice la iglesia, adora a Dios esta noche, aleluya Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia Hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Te adoramos Señor y te santamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco oh Señor Lo que te ofrezco oh Señor En el nombre maravilloso Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco oh Señor Lo que te ofrezco oh Señor En el nombre maravilloso En el nombre maravilloso En el nombre maravilloso Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Y Señor de los señores Oh gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús Con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey Tú eres nuestro Rey Nuestro todo mi Dios Aleluya Te alabamos Señor Te damos toda la gloria Y toda la honra Espíritu Santo Oh gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos díselo El Señor es mi Rey Mi todo Aleluya El Señor es mi luz El Señor es mi luz Mi Rey Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Dios Una vez más El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el Creador de los Cielos. Oh, dale la gloria al Señor, no daremos nuestra vida solamente al que vive, porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma, es nuestro Padre Celestial, gracias Señor. Oh, bendito sea tu nombre Padre, oh, a ti sea la gloria y la honra Cristo bendito, oh, alaba la iglesia, los agradecidos, dale la gloria al que vive. Oh, gracias Señor, bendito sea tu nombre Señor. Te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo mi Señor, te adoramos, díselo. Te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, aleluya. Y aleluya. Vamos, díselo. Gloria al Señor. Oh, sí mi Dios. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Señor, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Solo tú eres santo, díselo. Solo tú eres santo, sí mi Dios. Santo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo. Solo tú, solo tú eres santo. Adóralos. Todo tú eres santo. Oh, sí mi Dios. Y santo mi Señor. Vamos, díselo. Vamos, díselo iglesia. Y aleluya. Gloria, 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 aleluya. Díselo. Gloria al Señor. Tú eres santo, tú eres santo Solo tú eres, solo tú eres santo Santo mi Señor, solo tú eres santo Santo mi Señor, te adoramos, te adoramos Cristo, Cristo te adoramos Mi Dios, en Cristo te adoramos En Cristo mi Señor Tú eres santo, tú eres santo Solo tú eres, díselo, y solo tú eres santo Ahí está la gloria de Dios, alabaré Y solo tú eres santo Y santo mi Señor Una vez más, díselo, tú eres santo Oh, sí Señor, y solo tú eres santo Dios, mi Dios, solo tú eres santo Santo mi Señor Dale palmas al Rey esta noche Hay poder en su nombre Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba Sigue orando en medio de la dificultad Porque Dios te va a sacar vencedor Dios te va a sacar vencedor Porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano Él es el que te va a dar la victoria Yo no sé si usted cree que hay victoria Hay victoria en el que vive Alábelo, alábelo, alábelo Dale palmas Oh, gracias Señor Gracias Espíritu Santo Bendecimos la vida de tu iglesia A los pastores Oh Dios mío Ese tercer volumen Que tú nos estás permitiendo grabar esta noche Señor Que sea de bendición Señor Para los que van a escuchar Señor Que seas tú ministrando a través de estos cantos Amado Dios Aleluya Te adoramos Señor Dios No rechaza Oración Oración es Salimento Nunca Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento No 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 Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba, díselo Estás sufriendo, alaba, en la plena alaba Estás sufriendo, alaba, no importa alaba Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios, alaba a Dios Díselo Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, cántalo Alaba a Dios, alaba a Dios La gente necesita entender Lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Y cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Es hora de vencer Vamos, dice la iglesia Oh, alaba Simplemente alaba Dios está llorando Dios está llorando, alaba En la prueba, alaba Dios está sufriendo, alaba Y no importa, alaba Tu alabanza, Él escuchará Y Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba Y alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, cántalo Alaba a Dios, adólalo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios, díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios, adólalo Alaba a Dios 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 Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, dale la gloria al que vive iglesia esta noche, declaramos victoria cuando declaras victoria, aleluya, donaremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes, aleluya, hay poder, aleluya, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre Jesús, hay poder en tu presencia, Padre, solo a ti daremos nuestras vidas Señor, porque tu eres el dueño mi Dios, porque tu eres nuestro Hacedor Señor, eres el grande misericordia Rey de Reyes, Señor de los señores, No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo No daré mi vida a nadie más, porque solo Él me puede sostener, vamos adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él, no daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más, porque solo Él me puede sostener, siga adorando a tu Dios No daré mi vida a nadie más que a Él, no daré mi vida a nadie más que a Él, no daré mi vida a nadie más que a Él, adóralo No daré mi amor a nadie más que a Él Si mi Dios no daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Si adorando a tu Dios no daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Una vez más díselo No daré mi alabanza a nadie más que a Él Si mi Dios no daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él Gracias por ver el video